Bueno, los encontramos acá en la aldea de Paleto, así está ahorita esto, no ha bajado todavía, falta bastante, miramos ahí la casa, se la llevó, así están las casas, está lleno esto todavía, no ha bajado mucho el agua, está todas las casas llenas. Los encontramos acá con Melvin y él nos va a decir cómo se encuentra ahorita nuestra aldea. Acá estamos con Melvin, cómo se encuentra la aldea ahorita Melvin. Muy buenas tardes a todos, nos encontramos en un sector de la aldea de Paleto, el cual pues hemos quedado totalmente dañados, se nos ha perdido todo, estamos incomunicados, no tenemos pasada para el sector de Baracoa, el cual pues tenemos serios problemas en estos sectores, no tenemos alimentación porque hemos perdido totalmente todo, como ustedes ven en el video que van a ver, las casas totalmente inundadas, un solo mar de agua, aquí todavía no ha bajado y bueno, pedirles a las personas de buen corazón donde se encuentren, que nosotros aquí estamos necesitados más que todo de lo que es alimentación, porque no tenemos ya que comer y si alguno de ustedes pues nos quisiera apoyar, pues bienvenida a la ayuda, el cual pues va a servir mucho para todos los que aquí estamos totalmente en la ruina, donde hemos perdido casi todo lo que teníamos, algunos se quedaron sin casas, algunos se nos han perdido todos los enseres, los utensilios, pero bueno, gracias a Dios todavía estamos vivos. Pedirles a ustedes de todo corazón, en el nombre de todos aquí que estamos con grandes necesidades, sobre todo más que todo la alimentación. Desde aquí un saludo a todos, gracias por su colaboración de antemano. Gracias.